Entonces, a este lado del tablero voy a sacar primero cómo sería la función de una onda estacionaria. Entonces, uno va a decir que Y total es la función de onda estacionaria, es igual a Y1 más Y2. Entonces, bueno, entonces aquí sería Y1 va a ser igual a la amplitud de la onda por el seno de Kx menos Wt, ¿cierto? Donde K es el vector de onda y W es la frecuencia angular. Entonces aquí donde K es 2pi sobre la longitud de onda, ¿cierto? Es el inverso de la longitud de onda y W es 2pi por la frecuencia, ¿sí? Bueno, esa es la onda que viaja primero hacia la derecha. Ahora, la onda que viaja hacia la izquierda, el Y2, o sea, viene la onda, pega y se devuelve. Entonces sería por reflexión, ¿no? Entonces aquí sería que A por el seno de Kx, A por el seno de Kx más Wt, ¿cierto? Menos acá porque la onda viaja hacia la derecha y más acá porque viaja hacia la izquierda. Ahora lo que voy a hacer es sumar Y1 más Y2. Entonces sería Y1 es igual a A por el seno de Kx menos Wt y Y2 sería igual a A por el seno de Kx más Wt. Estoy sacando la función de onda estacionada y no me va a caber el tablero. Bueno, no importa, lo hago acá. Entonces aquí sería, voy a sumarla. Voy a sumarla y creo que no me va a caber. Te lo sumo acá. Entonces sería Y1 con verde. Y1 más Y2 es igual. Estoy sumando estas dos funciones, ¿sí? Y1 más Y2 es igual a A, primero escribo A, la función que incide, seno de Kx menos Wt más, ahora la que se refleja, A seno de Kx más Wt. Y aplico el concepto de identidad del seno. Entonces aquí sería que Y total es igual, factor común A, ¿de qué? Aquí escribo seno del primero por el coseno del segundo menos seno del segundo por el coseno del primero más, ahora con este, con este que está acá. Seno, bueno, seno del primero por el coseno del segundo más seno del segundo por el coseno del primer término y cierro. Bueno, ahí dice corchete cuadrado, tenemos un corchete cuadrado. Entonces fíjese que ahí se va, ¿quién se va? Seno de Kx coseno de Wt. Ese se va. Seno de, ah no, ese no. Seno de Wt coseno de Kx, estos dos se van. Y me quedan estos dos. Entonces la función de onda estacionaria, el Y total, va a ser igual a 2A por el seno de Kx por el coseno de Wt. Esa es la función de una onda estacionaria. Esa es la función de onda total de una onda estacionaria. ¿Listo? Y es que la ecuación, esa función de onda de Schoeniger es una función de onda estacionaria. Como ya lo había dicho de De Broglie y se nos ha dicho n veces. Ahora, esta función se puede escribir de la siguiente manera. Esto que está acá, que depende de X, lo voy a dejar como Y de X por el coseno de Wt. Y de esa manera, solo es una función que depende de T. ¿Cierto? Esto se vuelve la amplitud de la onda. Mira, 2A seno de Kx es la amplitud de la onda estacionaria. Y esto se lía por el coseno de Wt. Entonces, como estoy hablando de electrones, entonces las funciones, ya no estoy hablando de cuerdas, sino de electrones. O de campos, bueno, de electrones. Entonces, lo que voy a escribir la función de onda es como esta. ¿Sí? En vez de escribir Y de T, voy a escribir phi de T de X coma T es igual a quién? A phi de X por el coseno de Wt. ¿Listo? Y con esta función es que voy a trabajar. ¿Cierto? Ahora, voy a utilizar la ecuación de onda. Esta se llama la ecuación de onda. De ondas electromagnéticas, voy a utilizarla con esta. ¿Cómo así? Para poder hallar, para poder deducir la ecuación de Schrodinger. Entonces, no sé. ¿Toman pantallazo niños en el tablero, please? Porque como no es que se puede, a veces se puede compartir, otras veces no. ¿Ustedes tomen pantallazo? Listo, profesor. ¿Saben cómo hacerlo, no? Sería Windows Shift S, así. Y si lo pegan en una hoja de Word, Windows Shift S. Ya no me funciona. Windows Shift S. ¿Es ese? Ay, ya ni me acuerdo. Sí, profesor, es con ese. Sí, pero no me da. Esta cosa se desconecta. Bueno, entonces, sigamos con otro tablero para deducir la ecuación de Schrodinger a partir de la ecuación. Ay, mira, ahora sí funciona. Y entonces, seleccionar. Y lo pega. Después lo agranda. Bueno, sigamos. Entonces, voy a escribir la ecuación de onda. La ecuación de onda. Para ondas electromagnéticas. Sería la derivada segunda de phi de x de t con respecto a x al cuadrado es igual a 1 sobre b al cuadrado por la derivada segunda de phi de x de t con respecto a dt al cuadrado. O sea, que son derivadas parciales, ¿sí? Ustedes ya saben que son derivadas parciales. La función que acabamos de obtener, voy a escribir con verde, es phi de x de t es igual a 2a. Ahora, ay, perdón. No, así no la voy a escribir. Como phi de x, eso, por el coseno de w t. Eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es eso. Simplemente es coger esta función, esta función que depende de x y de t y la derivo dos veces con respecto a x. Luego hago el igual, 1 sobre b al cuadrado y después cojo esa misma función y la derivo dos veces, pero ahora con respecto al tiempo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, la derivada de phi de x de t con respecto a la primera derivada, con respecto a x sería igual, la primera derivada, con respecto a x. Con respecto a x, esto se vuelve una constante. Esto se vuelve una constante. Entonces, me queda que es la derivada de phi de x con respecto a x, ¿cierto? Multiplicada por el coseno de w t, porque esa es una constante. Ahora la voy a derivar otra vez. Derivada segunda de phi de x de t con respecto a x al cuadrado. Entonces, pues la derivada segunda de phi de x con respecto a x al cuadrado y esto queda como una constante. Esa sería la segunda derivada con respecto a x. Ahora voy a derivar con respecto a t. Voy a hacerlo con rojo. Entonces, aquí es la primera derivada de la función de phi de x de t con respecto a t, la primera. Sería ahora el que se vuelve una constante es esto. Esto se vuelve una constante. Y la derivada del coseno. Entonces, la derivada del coseno es menos el seno, ¿cierto? Entonces, aquí sería menos phi de x por el seno de w t por la derivada interna, que es w. Entonces, aquí sería w por el seno de w t. ¿Sí? Esa sería la primera derivada. Hagamos bien el w. Sí, esa sería la primera derivada. Y la segunda derivada, entonces aquí, derivada segunda de phi de x de t con respecto a t al cuadrado y ser igual a menos, esto es una constante, ¿cierto? La derivada del seno que sería el coseno. Coseno de w t por la derivada interna. Y listos. Ahora voy a utilizar la igualdad. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Sí? ¿Qué me quedó? Voy a hacer con amarillo. Entonces, dice así. La derivada segunda, aquí me dice que la derivada segunda de la función con respecto al quizá al cuadrado, pues a mí me dio esto, ¿sí o no? Esta es la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, sería, yo la estoy haciendo total, no, es parcial, perdón. Aquí estoy haciendo la total, es parcial, porque es que sea una función que depende de x y de t. ¿Me perdonan? Cuando es, cuando una derivada depende de dos variables, debe serse parcial. ¿Sí? 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 Entonces, esta segunda derivada con respecto a x al cuadrado es esta de acá. Entonces, la voy a escribir derivada parcial de f de fi de x de t con respecto a x al cuadrado por el coseno de wt igual a 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de fi con respecto al tiempo al cuadrado. Bueno, pero esto que está acá, me dio esto que está acá. Listo, entonces, esto me dio, me dio ¿quién? Paréntesis menos fi de x por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de wt. Si usted se fija, esto es una igualdad, ¿cierto? Y ese coseno de wt, ¿cierto? Y aquí hay un coseno de wt. Entonces, este coseno de wt que se está multiplicando acá, o mejor este, que se está multiplicando, yo lo paso aquí a dividir y eso me da un 1. Entonces, ¿qué me quedó? La derivada segunda de fi de x de t con respecto a x al cuadrado es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por b al cuadrado por el fi de x. Eso me quedó. Y no he terminado. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a cambiar esto en términos del momentum. Esto que está acá. W cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, voy a dejar quieto esto aquí. Voy a dejar esto acá y voy a trabajar solo con esta fracción. ¿Listo? Es para que no lo olviden. Ya tomaron el pantallazo. ¿Listo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es trabajar con esto que está acá. Entonces, listo. Entonces, W sobre b. Voy a trabajar con W y sobre b. Entonces, W es 2pi por la frecuencia. ¿Cierto? Pero resulta que también b es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, yo puedo escribir que W sobre b, ¿qué será? Esto implica que W, ¿qué es? 2pi por la frecuencia. ¿Y qué es b? Lambda por la frecuencia. Entonces, esto sería W sobre b, ¿sí o no? Entonces, ahí veo que se cancela la frecuencia. ¿Sí o no? Pero lambda es la longitud de onda de Broglie, ¿sí? Lambda es h sobre p. ¿Listo? Y entonces, yo voy a decir que W sobre b, vuelvo a W sobre b, es igual a quién? Bien, si yo cambio este lambda en términos del momentum, eso me quedaría aquí como en el denominador h sobre p. Entonces, quedaría algo como 2pi por p sobre h. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estoy cambiando este lambda como h sobre p. Entonces, h queda en el denominador, pero queda en el numerador. ¿Sí o no? Como es al cuadrado, yo le voy a elevar al cuadrado. Esto quedaría igual entonces a 4pi cuadrado. Entonces, perdón, 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 perdón. Punto y coma. Va a ser un punto y coma acá. Entonces, aquí es W sobre b al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado, momentum al cuadrado, sobre h al cuadrado. ¿Vamos? Pero yo sé, punto y coma, yo sé que h barra es h sobre 2pi. Implica que si la leo al cuadrado, esto me quedaría 4pi cuadrado. Fíjese que aquí tengo 4pi al cuadrado sobre h barra sobre h al cuadrado. Es como la inversa, ¿sí se dan cuenta? Entonces, yo puedo escribir que W al cuadrado, va a escribir con amarillo, W al cuadrado sobre b al cuadrado es lo mismo que tener p al cuadrado sobre h barra al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque es que 4pi cuadrado sobre h cuadrado es como el inverso de h barra, cuadrado. Entonces, yo puedo escribir que esto es igual a quién? A p al cuadrado sobre h barra al cuadrado. Entonces, voy a escribir ahora esto. Póngale cuidado. Como la energía total es la suma de la energía cinética la llamó K y la energía potencial que la llamó U ¿sí me entiendes? Tenemos que la energía total es la energía cinética van a la energía potencial. Eso también se le llama la energía mecánica, ¿no? Se le llama energía mecánica la vieron en física mecánica en electromagnetismo en campos y en todo lugar. Entonces, pero yo esa energía cinética recuerden que es la energía cinética la energía cinética es masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 más la energía potencial esa dejémoslo así. Pero esto yo lo puedo dejar en términos del momentum. ¿Cierto? Y ustedes recuerdan bien que si yo multiplico arriba y abajo por la masa esto me da masa al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces m y masa por masa al cuadrado masa por velocidad ¿qué es? Momentum. ¿Sí o no? Entonces aquí que la energía total es igual. Voy a escribirlo así masa por la velocidad esto al cuadrado sobre 2 veces m más la energía potencial. ¿Sí me entiendes? Esto es el momentum. Entonces esto es igual al momento en el cuadrado sobre 2 veces m más la energía potencial. interesante porque yo quiero yo quiero cambiar dejar esta despejar esta energía potencial para esta energía potencial este momentum. ¿Cómo lo despejo? Primero esta es la energía total paso la energía potencial al otro lado entonces me quedaría en menos u igual a p al cuadrado sobre 2m ¿sí o no? Y esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y esto implica que el momentum al cuadrado es igual a quién? 2m factor de la energía total menos u ¿sí o no? Ese sería el momentum al cuadrado ¡ah! ¡Qué interesante! Porque este momentum al cuadrado lo voy a reemplazar por esto. entonces esta con amarillito momentum es igual a 2 veces la masa factor de e menos u sobre h barra al cuadrado en vez de escribir w cuadrado sobre o el cuadrado en la ecuación de Schrodinger en la ecuación que acabo de sacar voy a escribir esto que está acá tomen pantalla son niños voy a cambiar listo entonces voy a fíjense que voy a devolver un momentico fíjense que tenemos la derivada segunda de la función de onda de x de t sobre con respecto a x al cuadrado es igual a menos w cuadrado sobre b cuadrado por la función en vez de escribir esto voy a escribirlo en términos de la energía total y la energía potencial ¿vale? entonces eso me queda de la siguiente manera la función de onda la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo eso es para un tiempo t entonces tenemos que es la derivada segunda de la función con respecto a x de x al cuadrado porque estamos haciendo independiente del tiempo es igual a menos 2m por m menos u que es el p al cuadrado sobre h barra al cuadrado por la función esa es la ecuación de Schrodinger fíjense que es una ecuación muy parecida yo no sé si ustedes han visto los sistemas las ecuaciones de los sistemas oscilatorios por ejemplo el sistema masa resorte o la de un péndulo la miramos en la web y verá se llaman ecuaciones de segundo orden y verá entonces por ejemplo ecuaciones de segundo orden para el sistema masa resorte ecuaciones de segundo eso lo ven ustedes ustedes ven ecuaciones diferenciales ecuaciones de segundo orden para el sistema si ven ustedes ecuaciones diferenciales no la ven sí señoras si la vemos si lo ven si lo ven si lo ven eso se ven ahí en ecuaciones diferenciales yo veía yo veía el zip en el libro excelente de ecuaciones diferenciales entonces vamos a ver si la veo acá uy no eso está feo espérame salgo de acá salgamos de acá eso está como feo algo bonito a ver veámonos imágenes y yo con imágenes que visualizo mucho más rápido mire este tan bonito este sistema quiero mostrarles hay veces uno estudia estas cosas y no saben para qué sirve ah es un pdf no es un simulador pero estos sistemas son pues mira son son asociados por ejemplo a estas funciones no las funciones que se le asocian a estos sistemas oscilatorios son mira mira esta ecuación esta ecuación es la que yo me refiero bueno aquí si ven que este por ejemplo es un sistema masa resorte eso es lo que uno ve en ecuaciones diferenciales que es ecuaciones de segundo orden la derivada segunda de x con respecto al tiempo al cuadrado es igual a menos k por m donde k es la constante elástica del resorte m es la masa del bloque por x si ven es la misma es la misma si ven y entonces ahorita pasamos eso al otro lado y queda exactamente la misma que es lo que uno hace encontrar una función que solucione esa ecuación diferencial de segundo orden esto es para un sistema masa resorte y hay otras para el sistema cuerda masa cierto eso y estas son las funciones mire estas son las funciones que uno ve por allá en ecuaciones diferenciales si por ejemplo también puedo escribir acá segundo grado para el sistema resorte masa resorte se debe escribir o el sistema cuerda masa son las mismas pero tienen un poquito de variación cuerda masa sistema cuerda masa eso entonces donde veo una ecuación diferencial de segundo orden de un sistema cuerda masa eso mira es esta esta es el momentum esa es otra que está bien parecida pero con teta son momentos de torsión pero son parecidas son ecuaciones diferenciales de segundo orden con respecto a teta esto aquí hacen seno de teta aproximadamente igual a teta y entonces quedaría la derivada segunda de teta con respecto al tiempo al cuadrado más esto que sería el k con respecto a la longitud por el teta igual a cero eso vamos a ver dónde hay otra por acá esto son ecuaciones no esto es mira es esta otra es esta es esta del sistema masa resorte no veo el de la cuerda masa no veo el de la cuerda masa péndulo póngamosle péndulo y verá que lo coge más consiste para el péndulo péndulo simple se le llama porque hay péndulo cónico péndulo péndulo simple péndulo ay no sé escribir péndulo simple porque la coja péndulo simple creo que es esta acá visualizar algo con más detalle creo que es esta no no la muestro bueno ustedes me creen que también con el péndulo no la veo no la veo de pronto acá vea pues no la muestran es que no me acuerdo ah es esta mírala mírala la del péndulo esta es la del péndulo y este es el k este es el k si ves k sobre m esta es la de la mire este es para el sistema masa resorte de día segunda con respecto al tiempo al cuadrado de la constante elástica sobre la masa por el x y este es para el péndulo que es la derivada segunda con respecto a teta con respecto al tiempo al cuadrado más g que la gravedad sobre la longitud de la cuerda por el teta igual a cero y buscan esto es w cuadrado g sobre w cuadrado y este es w cuadrado me encanta recordar ese se me olvida aquí lo llaman así derivada segunda de x con respecto al tiempo al cuadrado más w cuadrado por x igual a cero que es la frecuencia angular muy chévere bueno esto quería mostrarle para que ustedes se dieran cuenta que la ecuación que yo le estoy mostrando aquí que es de una función de onda de un electrón tiene la misma forma de las que se ha mostrado bueno aquí no es con respecto al tiempo será que la escribí mal ahora estoy de meta ya no está bien si me entiendes tiene la misma forma que es con respecto a la posición y en una dimensión no más ¿por qué? porque la energía se conserva por eso solo se toma en una dimensión y en x en x se conserva la energía ahora como esto es independiente del tiempo aquí no es dependiente es independiente del tiempo entonces por eso con respecto a la posición pero es la misma la derivada segunda de la función con respecto a x al cuadrado igual a menos esto por ejemplo lo podemos llamar k por la función entonces eso me podría quedar la función de onda así póngale cuidado me puede quedar la derivada segunda de la función con respecto a x al cuadrado si está negativo pasa al otro lado positivo de 2m factor de m menos u sobre h barra al cuadrado por la función phi de x igual a 0 es una ecuación diferencial de segundo orden aquí lo que se trata es obtener esta función de onda que depende de que corresponde al electrón ¿cierto? la función de onda que le corresponde al electrón en un determinado que se encuentra en un determinado potencial ¿sí? ahorita veremos qué tipos de potenciales hay ¿sí? eso es entonces esto que está acá lo podemos llamar k al cuadrado entonces quedaría la función así la derivada segunda de la función de x con respecto a x al cuadrado más k al cuadrado por phi de x ¿cierto? igual a 0 la puedo escribir así donde k al cuadrado tiene que ser algo como 2m por m menos u sobre h barra al cuadrado fíjese que si usted sabe la energía potencial puede saber la energía total porque h barra al cuadrado es constante k es constante que es 2pi sobre lambda la misma 2pi sobre lambda la masa es constante entonces aquí lo único que faltaría saber sería la energía potencial ¿cierto? bueno entonces vamos a para determinados casos de donde el electrón se encuentre en un determinado potencial vamos a encontrar esas funciones de onda ¿listo? que solucionen esta ya hemos hablado inclusive de esa función de onda ya hemos hecho ejercicios de esa función de onda ¿listo? yo imagino que ya tomaron el pantallazo entonces las funciones de onda tienen ciertas características que las voy a notar las condiciones de la función de onda bueno esta función de onda y su derivada la función de onda que se escoja y su derivada deben ser funciones continuas finitas y mono evaluadas además debe cumplir la condición de normalización o sea que la integral por todo el espacio de la función esto ya lo ya lo saben incluso ya saben ustedes que utilizamos normalización para hallar la amplitud lo hicimos ¿sí? en otras clases debe cumplir la condición de normalización ¿qué nos dice? que la probabilidad de encontrar la partícula la partícula ¿cierto? en algún punto X ¿sí? en algún punto X debe ser igual a 1 y debe ser igual de esto debe poderse calcular el valor de esperanza que la partícula o sea o sea este que está acá de menos infinito infinito de X por por fi de X ¿cierto? al cuadrado por de X las funciones las funciones que satisfacen estas condiciones se dice que se comportan bien el buen comportamiento es un requerimiento que tiene como base esperar un valor razonable ¿sí? desde el punto de vista físico para la densidad de probabilidad ¿sí? esa cuando elevamos esa función al cuadrado es una densidad de probabilidad de encontrar el electrón en alguna región del espacio ¿sí? esa debe conducir a una probabilidad tanto finita debe ser continua como la probabilidad clásica ¿no? y debes asignar sin ambigüedad una única densidad de probabilidad para el sistema en cada punto en el espacio por eso son los orbitales ESP de eso porque hay la probabilidad de encontrar la partícula en alguna de esas regiones como eso es como una densidad electrónica ¿sí? es como como se dice encontrar la aguja en un pajar pero que se encuentra bien entonces esa partícula vamos a ubicarla como en ciertas condiciones por ejemplo y como les digo para la ecuación de Schrodinger depende de en qué potencial se encuentre en la primera vamos a ver tres casos no más el primero la vamos a llamar la partícula libre ¿cierto? cuando hablamos de partícula libre es que no hay potencial o sea que no hay fuerzas que hagan que esa partícula en algún no hay fuerzas libre libre es que no actúan fuerzas sobre ella ella anda libre ¿cierto? en algún punto en el instante libre entonces de esa forma bueno en esa forma si la partícula entonces voy a escribir si la partícula no actúan fuerzas sobre ella o sea no hay un potencial no hay fuerza sobre ella o sea esa partícula no interacciona con nada no hay no tienen ningún tipo de interacción o sea es como si fuera como un vacío ahí ¿sí? eso entonces vamos a escribir la ecuación de Schrodinger la ecuación de Schrodinger me dice que la derivada segunda de la función en x con respecto a x al cuadrado más 2m e menos u pero como u es 0 sobre h barra al cuadrado por phi de x es igual a 0 entonces tenemos que encontrar para esa partícula libre una función que solucione esa ecuación de Schrodinger ah bueno recordemos que si k al cuadrado es igual a 2m e sobre h barra al cuadrado fíjese que con esa ecuación yo puedo calcular el valor de la energía para esa partícula libre porque yo puedo escribir que e es igual a quién a k al cuadrado por h barra al cuadrado sobre 2m 2m si a usted le dan la longitud de onda usted podría calcular la energía de esa partícula porque h barra es cuadrado es h barra sobre 2m es una constante depende del lambda entonces pero bueno yo podría entonces escribir la ecuación de Schrodinger de la siguiente manera la escribo con amarillo sería derivada segunda de phi de x con respecto a x al cuadrado más k cuadrado por phi de x igual a 0 voy a escribir entonces una función que solucione esa ecuación diferencial de segundo orden vamos a ver entonces uno dice que la función puede ser esta puede ser varias entre esas varias esta phi de 0 esa es como la amplitud perdón phi de 0 no porque van a confundir que estoy evaluando al en 0 no phi sub 0 por Euler a la i kx y es el número imaginario es el raíz de menos 1 uno como comprueba que esa función es una solución de esa ecuación pues simplemente derivo la función dos veces con respecto a x esto es la amplitud de la onda ¿sí? derivo dos veces esto con respecto a x y luego multiplico k cuadrado por esa función vamos a hacerlo entonces la primera derivada ¿cuál va a ser? la derivada de phi de x la primera derivada con respecto a x sería igual esto es la amplitud que es una constante por i i k i k por Euler a la i kx esa es la primera derivada recuerden que el i es raíz de menos 1 si la derivo la segunda vez ¿cómo me queda? la derivada segunda de phi de x con respecto a x al cuadrado sería igual como vengase ¿qué es? esto es una constante por ¿cierto? esto al cuadrado Euler a la i kx pero listo recuerden que i al cuadrado ay perdón dime perdonada ¿qué pasó nena? aló es que se escucha muy entrecordado profe ¿sí? ay gracias nena por avisarme espera mira esa es con la posición en que se coloque ahí me estás escuchando mejor creo que es tu micrófono digo tu conexión ¿la mía? no profe la de la compañera la de la compañera porque yo escucho bien ay qué bueno me estaba ya preocupando porque con todo lo que yo voy a realizar pero es como la posición hay veces en que coloca uno si tienes audífonos eso empieza hace por la el coso es afergar bueno muy bien entonces aquí si tengo i al cuadrado si yo elevo esto al cuadrado ¿cómo me da el i al cuadrado? me tiene que dar pues menos uno entonces la derivada segunda de fi de x con respecto a x al cuadrado tiene que ser algo como menos esto la amplitud de la onda por k al cuadrado por euler a la i k x entonces ¿qué tengo? la segunda derivada de la función y así es siempre ¿no? es la forma de probar que esa función sea la solución de la ecuación entonces la derivada segunda me da esto menos ¿cierto? porque i al cuadrado es menos uno esto de acá mire que ya da porque esto entonces esto sería esto voy a hacerlo aquí con rojo entonces aquí con rojo sería menos fi sub cero k al cuadrado euler a la i k x ¿cierto? sería esta la segunda derivada más k al cuadrado y la función escribo la función que es esta entonces sería fi sub cero euler a la i k x ¡ah! ¡listo! si es una solución a la ecuación porque vio cero da la igualdad entonces yo esa es como la jugada la jugada es buscar una función que solucione esa ecuación entonces esto sí es una solución a la ecuación de Schrodinger donde k es este valor si yo quisiera reemplazar aquí lo puedo reemplazar esta k la puedo reemplazar como raíz cuadrada de 2 m sobre h barra al cuadrado o raíz de 2 m sobre h barra inclusive puedo meter ese k acá que no es necesario ¿listo? entonces esto es con respecto a la partícula libre entonces yo ya tengo la energía que sería esta ¿cierto? la energía y tengo la función para esa partícula libre yo podría graficar esto sí claro claro lo puedo graficar dándole valores a quien a k y k está relacionada con el vector de onda que es 2 pi sobre el onda también ¿no? pero ahora más adelante lo vemos estas no las que quiero que me grafiquen por lo pronto sepan varias cosas que la partícula libre esta sería la ecuación de Schrodinger esta sería porque no hay en la partícula libre el potencial es 0 ¿cierto? que este es el k cuadrado ¿cierto? que ese es el k cuadrado escribiendo la ecuación de esta forma yo hallo una función que solucione la ecuación de Schrodinger ¿cómo la prueba? como la estoy haciendo acá y listos bueno el segundo caso que vamos a ver es el de la barrera de potencial ¿ya va a tomar un pantallazo? la barrera de potencial la barrera de potencial no la barrera de potencial de paredes infinitas yo voy a retomar este libro que me gustó estuve leyendo acá se los voy a pasar para que lo vean este este es pozo de potencial infinito infinito monodimensional la idea es que aquí hay un potencial infinito dice existe muchas situaciones prácticas en las cuales una partícula es completamente libre excepto en los contornos o paredes de un recinto donde la fuerza infinita evita que la partícula salga de ese recinto para el caso monodimensional de un recinto limitado de cero o sea en esta región el potencial es cero en esta región potencial es cero entre cero y a inclusive menor o igual a x menor o igual que a la energía potencial de dicho sistema vendría dada por esto que está acá la energía potencial lo llaman e sub p yo lo llamo u la energía potencial es cero para esta región pero infinita en los bordes acá es infinita entonces aquí hay una partícula que está confinada en estarse ahí no puede salir de ese potencial si esa es la que vamos a ver ahorita entonces es pozo de potencial infinito monodimensional venga copio el título me gusta el título pozo de potencial infinito mono mono es de una sola dirección mono dimensional como la ecuación de Schrodinger es en una sola dimensión entonces las condiciones es que en este en esta región el potencial es cero pero el potencial es infinito tan infinito que no puede salir de ese pozo está atrapada dice existen muchas situaciones prácticas en las cuales una partícula es completamente libre libre porque no hay fuerzas que actúen sobre él en esta región y por eso la energía potencial es cero cierto excepto en los contornos o paredes de un recinto donde una fuerza infinita evita que la partícula salga de ese recinto ¿listo? ese es el que vamos a ver entonces esta parte es muy chévere y por eso es que la veo porque bueno aquí va a pintar las paredes infinitas ¿cierto? aquí es x igual a cero y x es igual a ¿cierto? esa partícula está en esa región pero acá la energía potencial es cero entonces yo voy a definir solamente la ecuación de Schrodinger en esta región para un x que vaya entre x sea mayor o igual que a no perdón menor no menor y menor solo menor sería mayor que mayor entre cero y a voy a definir voy a escribir la ecuación de Schrodinger entonces fíjese que yo puedo la ecuación me va a quedar la misma que una partícula libre porque la energía potencia es cero entonces derivada segunda de la función fí de x ¿cierto? con respecto a x al cuadrado ¿cierto? más 2m por e sobre h barra al cuadrado ¿cierto? por la función de x igual a cero es la misma de la partícula libre pero en esa región ¿cierto? y ya saben que esta la puedo escribir como derivada segunda de fí de x con respecto a x al cuadrado más k al cuadrado por fí de x igual a cero ¿cierto? donde el k al cuadrado la misma vaina k al cuadrado es 2me sobre h barra al cuadrado ¿cierto? pero aquí hay algo interesante niños y es que esa partícula va a rebotar en las paredes ¿sí? por ejemplo el primer armónico sería cuando la partícula va y vuelve ¿se acuerdan de las ondas estacionarias que yo les mostré en un video? yo no sé si lo copié en el cito dice acá pera pera déjenme ver una cosita de si yo copié ese video me parece tan bacano de las ondas estacionarias y en el laboratorio se ve más chévere entonces laboratorio 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 de ondas estacionarias es una es como si fuera una partícula dentro de un pozo de paredes infinitas ¿se acuerda este video? mire ah esto es una verra es tomar esto es como chévere un soye chévere ¿se acuerdan? bueno eso ahí se forman los diferentes armónicos imagínense una partícula ¿cierto? donde incide entre esas paredes infinitas formando esos armónicos como el electrón se considera de una onda va y vuelve va y vuelve ¿si me entiendes? esa debe ser la frecuencia 54.5 mire ahí lo que hacen es aflojar la cuerda para que se produzan los otros armónicos 2.6 ¿quién sabe qué será eso? no sé qué es eso o fuerza no sé mira ahí aflojan más la cuerda sí es la tensión de la cuerda pareciera tacómetro pero no sé muy chévere mira ahí está el primer armónico ese es el primer armónico ay ignorar ¿si me entiendes? ah qué chévere bueno eso yo me encanta mostrárselo porque me parece muy chévere acá también este es el que hay en la universidad exactamente este tipo bueno entonces yo escucho bien sí señora bueno listo entonces esa es la cosa esa es la cosa se salió esa es la cuestión esos armónicos son los que va a formar esa esa partícula dentro de ese pozo de potencia de paredes infinitas por eso es que es bueno mira está conectado y no lo ah se salió otra vez este es el mejorcito de los que yo he visto de duplicar pantalla bueno por lo menos dura un poquito más listo entonces como es una función de onda que va y vuelve yo tengo que definir la función de onda sí es una onda es una digamos que en el primer armónico en el nivel más bajo de energía tenemos que el electrón me produce el primer armónico donde la función va y vuelve bueno no la está pintando pero yo lo estoy ya escribiendo ensayemos con otro salga de eso que no sirve para nada maybe dejar de duplicar a ver es porque no lo conecta no es no se puede conectar la red probemos cómo me va con este ok entonces ahí esta función de onda en el primer armónico me va a formar una onda estacionaria de esta forma va y vuelve el electróncito acá entre esas dos paredes fíjese que en el punto aquí es cero y aquí es cero la función entonces yo tengo que armar una función de ese estilo entonces voy a decir que fí de x va a ser igual a quien a por euler a la y kx cuando la onda va más a por euler a la menos y kx cuando la onda vuelve si va y vuelve y va y vuelve listo entonces yo sé que la función es cero en x igual a cero y x igual a entonces voy a hacer x igual a cero acá entonces la función en cero es igual a euler a la cero más ay perdón aquí es b disculpenme aquí es la b b euler a la cero porque estoy haciendo x igual a cero entonces esto me da cero esto me da cero y esto es igual a cero la función de onda es cero para x o sea esta función de onda es igual a cero en x igual a cero si me hago entender o sea en este punto la amplitud la función es cero la función estoy evaluando solo en cero solo en cero en x igual a cero entonces esto pues aquí es cero eso esto es igual a cero la función es igual a cero en ese punto fíjese que entonces aquí me da todo número elevado a cero da uno entonces aquí me está diciendo que a más b es igual a cero entonces me está diciendo que a es igual a menos b entonces la función phi de x yo la puedo escribir como quien como a factor de euler a la y k x menos euler a la menos y k x si me hago entender porque me está diciendo que a es igual a que a bueno realmente la puedo puedo decir que que b es igual a menos a o algo es igual a menos b si me entienden no importa entonces cambiemos esto para hacerme entender aquí puedo decir que más bien que b es igual a menos a si b es igual a menos a si yo vuelvo y escribo las cosas como b es igual a menos a yo factorizo a aquí queda un menos cierto y entonces aquí me queda factor común a de quien de esto que está acá y esto mis niños es el seno de una función entonces esto es phi de x es igual a una constante c por el seno de k x y esa sería la función que vamos a utilizar para un potencial un pozo de potencial infinito monodimensional esto pero no hemos terminado y aquí sacaremos bastantes cosas interesantes esta sería la función ahora yo quiero evaluar la función en él en a voy a quitar este entonces voy a decir que phi de l ay perdón phi de a es igual a cero ¿por qué? porque en ese punto la función es cero ¿cierto? entonces para que sea cero yo voy a decir que k por a es igual ¿quién es k? lo borré k lo borré aquí k cuadrado o k bueno k cuadrado es igual a 2m sobre h barra cuadrado ¿sí o no? o sea que k va a ser igual a la raíz cuadrada de 2m e sobre h barra ese sería k entonces voy a escribir acá ¿quién es k? voy a escribirlo con rojo entonces voy a valorar la función en a entonces la función de a es igual a cero entonces voy a decir que este k por x va a ser mi k por a igual k que sería raíz de 2m e sobre h barra y para que sea cero para que la función sea cero para que la función sea cero también puedo decir que k por a debe ser igual a n veces pi donde n es un número entero n es igual a 1 2 ¿será verdad? sí claro si tú tienes la función seno seno va de 1 a menos 1 entonces ¿dónde es cero la función? n veces pi ¿cierto? una vez pi dos veces pi tres veces pi cuatro veces pi cinco veces pi la función es cero entonces se cumple esas dos condiciones ¿sí me entiendes? se cumple que k por a pues ¿qué es k? k es esto aquí me faltó una ¿cierto? oye cancelar aquí me faltó una k por a k por a que también k por a para que se cumpla la condición que la función en a sea igual a cero debe ser igual a n veces pi repito ¿qué es k? k lo saco de la función que es la raíz cuadrada 2me sobre h bar ¿sí o no? por a entonces esto es k por a pero también debe cumplirse que para que se cumpla que fi de a sea cero en este punto que la función sea cero este k por a tiene que ser igual a n veces pi n siendo un número un número entero uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿sí? en n veces pi la función si k por a es n veces pi seno de n veces pi pues da cero y se cumple la condición lo que quiero es estas dos de acá porque con esta me da la energía para cada uno de los para el primer armónico segundo para cuando esté en este nivel el electrón después para para el primer nivel de energía el segundo nivel de energía tercer nivel el primer nivel en el estado base dos, tres, cuatro son estados excitados entonces voy a utilizar esta parte de acá para despejar la energía ¿listo? entonces ¿cómo despejo ahí? voy a elevar para quitar esa raíz voy a elevar a ambos lados de la igualdad al cuadrado entonces ¿cómo me queda? 2me sobre h barra al cuadrado es igual a ¿quién? a n cuadrado por pi cuadrado y despejo la energía entonces la energía sería igual a quién? a n cuadrado por pi cuadrado sobre bueno por h barra cuadrado sobre dos veces la masa se llama y el a siempre se me olvida el a sobre a cuadrado repito acá elevo esto al cuadrado entonces esto sería quitar la raíz de acá que me quedaría esto por a al cuadrado sobre h barra cuadrado y esto lo elevo al cuadrado n cuadrado pi cuadrado ahora despejo la energía la energía tendrá que ser n cuadrado pi cuadrado h barra cuadrado sobre dos ma cuadrado y listo ¿de qué depende la energía del a del ancho? porque el resto es constante mira el h barra cuadrado es constante ¿cierto? el pi es un 3.14 bueno depende del n ¿no? en qué estado si está en el estado vaso en los otros estados excitados y la dos veces la masa esta ecuación se puede escribir de otra manera cambiando h barra por h sobre 2 pi se puede también escribir de otra manera ¿sí? como uno conoce siempre al h barra 6.626 por 10 34 julios por segundo yo conozco este ¿sí? y esto es al cuadrado entonces ¿cómo me quedaría la energía en ese pozo de potencial infinito monodimensional? tome en foto que la voy a cambiar entonces tenemos ponga la atención tenemos que la función que nosotros escogí bueno es que se obtuvo es igual a quién voy a escribir cositas que me tienen me interesan seno de kx ¿cierto? obtuve que la energía es igual a quién a n cuadrado pi cuadrado por h barra cuadrado sobre 2m por a cuadrado ¿cierto? y les estoy diciendo que h barra es h sobre 2pi ¿sí? entonces ¿cómo me queda la energía? esto implica que la energía debe quedar algo como si yo le vuelvo esto al cuadrado aquí me quedaría h al cuadrado sobre 4 por pi cuadrado el pi se va y ese 4 por 2 da 8 entonces me quedaría así h cuadrado ¿cierto? h cuadrado el pi se va el n lo voy a dejar aquí afuera sobre 8 por la masa por el ancho del potencial al cuadrado y todo esto multiplicado por n cuadrado ¿listo? ese sería lo único que me falta por mirar es algo aquí por favor observen yo estoy diciendo que k por a es igual a n pi para que se cumpla la condición de que en las esquinas de 0 yo estoy diciendo que k por a es igual a n pi implica escribamoslo con otro color ay perdón que k por a es igual a n pi ¿sí? implica que k lo puedo escribir entonces como n pi sobre a ¿sí o no? entonces ¿cómo me queda la función de onda? con otro color la función de onda es igual a la amplitud por el seno de k ¿pero qué es k? n pi sobre a por x y es una función que ya hemos trabajado ¿cierto? donde a antes la llamamos la pueden llamar l también ¿cierto? a puede ser l la longitud del ancho de la caja del potencial que es lo que nosotros sabíamos si ustedes recuerdan bien eso fue lo que hicieron la clase pasada yo no he revisado eso ¿sí o no? ¿cómo sabíamos nosotros cómo calculamos la amplitud? para calcular la amplitud entonces utilizamos la normalización la normalizamos ¿cierto? entonces para hallar a ¿cierto? se normaliza la función de onda ¿listo? entonces ¿cómo se normaliza? entonces la integral de la función al cuadrado por dx igual a 1 voy a integrar entonces voy a seguir manejando el l por aquello de recordar recordando que x puede ser o sea el ancho puede ser l o a no importa los nombres ¿sí o no? entonces para recordarle lo que ya habíamos visto ¿cierto? esto ya lo vamos esto lo usamos siempre para calcular el valor de la amplitud ¿sí? entonces bueno recordando eso entonces tenemos que la integral de 0 a l de la función de onda que sería la amplitud por el seno bueno aquí al cuadrado ¿no? seno cuadrado ¿de quién? dn pi sobre l por x por dx y eso me tiene que dar igual a 1 si ustedes bien recuerdan no sé si tenga necesidad que hacerlo para la vamos a hacer para n igual a 1 para el estado base entonces para n igual a 1 bueno hagámosla entonces ¿cómo sería? el a sale de la integral la integral de 0 a l del seno pero ese seno cuadrado ustedes ya saben que esto es 1 sobre 2 factor de 1 menos coseno de 2 veces teta que sería 2 pi sobre l ¿sí? coseno de 2 teta 2 pi sobre l por x ¿cierto? 2 pi sobre l cierro por dx este es el ángulo íntegro entonces aquí sería esto implica voy a hacer si me cabe otro pasito acá al cuadrado ¿cierto? por la integral de 0 a l de dx ah bueno este 2 sale entonces aquí sería de dx menos la integral bueno lo valvamos de una vez para ahorrar tablero la integral de 0 a l por el coseno del ángulo por dx ¿sí o no? y entonces la integral del coseno es el seno ¿cierto? por la herida interna y aquí podemos hacer l sobre 2 l l sobre 2 pi por el seno del ángulo 2 pi sobre l por x y eso evaluado de 0 a l bueno aquí voy a para ahorrar tablero aquí voy a decir que esta de x es l bueno cuando vale l cuando x vale l creo que esto se va cuando x vale l entonces es el seno de 2 pi que es el seno de 180 que eso es 0 y cuando x vale 0 es el seno de 0 esto es 0 entonces aquí me queda bueno esto es igual a 1 ¿no? listo entonces esto me queda a cuadrado por l sobre 2 igual a 1 entonces el a ¿cuánto vale? entonces el a tiene que ser algo como el 2 así y eso es lo que sustituyo aquí en la función y ya tendría la función que soluciona esa ecuación de Schrodinger para esa partícula de ese potencial correspondiente a ese potencial entonces aquí sería que la función mire lo que tengo yo mire las tres cosas que tengo yo importantes derivada segunda de phi de x con respecto a x al cuadrado más k cuadrado por phi de x igual a 0 obtuve con eso la energía la energía para esa partícula que está dentro de ese pozo de potencial de paredes infinitas donde aquí es x igual a a o perdón x igual de 0 a a ¿no? ¿sí? o de 0 a a a le no importa bueno la energía me da que es h al cuadrado sobre 8 veces la masa por la longitud me estoy confundiendo con ese a a cuadrado ¿cierto? factor de n cuadrado ¿sí me entiendes? y lo que obtuve fue también la función de onda en esa región en esa región es la raíz cuadrada de 2 sobre l por el seno ¿de quién? de n pi por l por x ¿sí? y ya tengo la solución tengo los niveles yo puedo obtener los niveles de energía con esta ecuación porque fíjense que esto es una constante si a es constante ¿cierto? ay esto no ocurrió más se quedó parado ahí eh 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 si control c eh si si el ancho de la de las paredes del potencial es constante la masa del electrón y el h también es cuadrada supongamos que digamos que la el ancho de la barrera eh sea de ¿cuánto? 525 nanómetros por ejemplo digamos que el ancho ah no sé yo tengo un ejercicio acá pero inclusive uno podría con ustedes preguntarle ¿cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en determinada región de esa misma función ¿cierto? aplicar el concepto de probabilidad o el concepto del valor de esperanza cualquiera de esos dos conceptos ¿sí? entonces veamos una un ejercicio que tenga un potencial hay un ejercicio es muy interesante es muy interesante es muy interesante pero veamos uno de ese estilo ¿sí? mire por ejemplo dice una partícula hagamos este me parece interesante una partícula con rojo una partícula ¿sí? alfa alfa en un núcleo se puede considerar como una partícula en un núcleo ¿sí? en un núcleo núcleo con tilde núcleo se puede considerar ¿sí? como una partícula que se mueve en una caja de 0,2 nanómetros de ancho eso ok no me dicen que partícula vamos a considerar que es un electrón porque no me dice hay la energía y el momento de la partícula alfa en el estado base pues no me gustó porque no me dice que partícula es ¿sí me entiendes? y además considera una partícula que se mueve en una caja me gusta más cuando dice paredes infinitas es un electrón tiene una energía cinética que incide sobre una barra no ese todavía no hola no tengo bueno hagamos eso supongamos que la partícula alfa no es una partícula alfa sino un electrón puede ser un electrón en un núcleo se puede considerar como una partícula que se mueve en una caja chévere porque es como tener este es el núcleo y la interacción es tan fuerte que ella mantiene en esa región pero no puede ser así sino como una longitud de onda de Broglie yo no lo sé pintar por eso me gusta ver el simulador ¿sí me entiendes? la interacción es tan fuerte que se puede considerar como en esa región así como lo vieron en el simulador yo no ni siquiera me atrevo a pintar una para no enredarlos vamos a suponer que es el electrón confinado en un núcleo mira y el potencial es altísimo de tal manera que no le permita salir o sea está en el estado en el estado base vamos a entonces que la caja o sea ese ancho es como el diámetro ¿no? eso que es la media longitud de onda en el primer en el primer estado en el estado base bueno entonces vamos a la idea es aplicar esto entonces aquí sería que la energía sería igual 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo elevado al cuadrado y esto dividido 8 veces la masa al electrón que sería 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por ese ancho que sería este 0.2 por 10 a la menos 9 metros ¿cierto? al cuadrado y dice que en el estado base entonces n vale 1 entonces ¿cómo sería esto? ojalá que lo hicieran porque ustedes no saben manejar la calculadora tristemente hablando 6.626 al cuadrado igual a 43 3,90 por 10 a la 2 por 4 8 2 por 3 6 julio al cuadrado por segundo al cuadrado y es que esa profesora como es si es la verdad algunos están repitiendo porque no saben manejar calculadora no saben matemáticas entonces aquí sería 0.2 al cuadrado multiplicado por 9.1 ¿cierto? multiplicado por 8 aquí sería 2.91 por 10 9 por 2 18 sería menos 18 menos 31 menos 49 unidades kilogramos por metro cuadrado repito 0.2 al cuadrado multiplicado por multiplicado por 9.1 multiplicado por 8 listo 2.91 y el numerador 6.626 6.626 elevado al cuadrado 43.90 perfecto ahora digo 43.90 43.90 dividido 2.91 y eso me da que la energía es igual a cuánto 15.08 multiplicado por menos 68 más 49 entonces aquí sería menos 68 más 49 eso me da menos 19 ¿listo? ¿qué unidades? entonces uno empieza a jugar ahí con el cuento no para que me lo copien en el parcial se pusieron a copiarme las unidades me dejó fue de risa entonces el Julius Julius escribe como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado al cuadrado por segundo al cuadrado sobre kilogramos por metro cuadrado a ver entonces este segundo cuadrado es como segundo a la cuarta ¿sí o no? entonces aquí con este segundo cuadrado me quedaría segundo al cuadrado me sirve este metro cuadrado es como metro a la cuarta que con este metro cuadrado quería metro cuadrado y un kilogramo este sería kilogramo cuadrado que se listo ahí queda Julius estos son Julius estos son Julius entonces esto me queda en Julius pero a mí no me gusta que trabajen en Julius porque es lo mejor es con unidades tan grandes sino en electronvoltios entonces sería Julius y electronvoltios un electronvoltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 Julius y entonces eso me da 15.08 dividido 1.6 y eso me da 9.42 o sea que la energía en el estado base de ese electrón de esa partícula suponiendo que es electrón 9.42 electronvoltios en el estado base en los otros estados cierto ese sería el como el E sub 0 cierto entonces uno uno podría mirar y otra vez seguro me va a sacar el tablero pero no me interesa ondas estacionarias entonces uno mira el concepto los otros armónicos y es que a mí me gusta porque yo pinto horrible entonces es mejor es mejor es mejor es mejor las ondas estacionarias estas no me gusta estas vamos a ver busquemos unas bonitas ondas estacionarias entre dos cuerdas entre dos paredes fijas ondas estacionarias entre dos paredes fijas imágenes esta bonita por ejemplo esta siempre me gusta esta fíjense que este es el primer armónico para n igual a 1 media longitud de onda cierto y entonces la energía sería 9.42 la energía en este en ese esos son los el potencial de paredes infinitas esta es A la distancia entre las dos paredes este en vez de L sería A cierto mira que aquí da la frecuencia y que L sería lambda medios para el segundo armónico L sería lambda para el tercer armónico L sería tres medios de lambda para el cuarto armónico sería cuatro medios de lambda aquí está un lambda dos lambdas bonito ¿no? este es el L mira esto sería lambda hasta aquí sería lambda medios y el todo sería lambda bonito este siempre me ha gustado esta imagen mire es tan chévere estos son ondas que son mire experimento esto lo hacen en ya bonito mire y miren este punto de acá es lo que yo digo que es Y1 más Y2 ¿sí ves? la suma es esta la roja pero las separadas son estas dos ¿ves? la suma de esas dos de la verde y la azul da la roja bueno eso es lo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ondas estacionarias en cuerdas acá entonces este sería el primer armónico y ya